¿Qué distinto el día de hoy de aquel de antaño en que vestí de blanco para entregarme a Salvador? Apenas queda nada de aquella niña inocente. Solo mi corazón permanece inalterable al paso del tiempo. Siempre ha pertenecido y pertenecerá a Raimundo. Suya soy desde el momento en que mis ojos se posaron en los suyos. Él quiere pasar por el altar y pasaré. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Tú solamente piensa en nosotros. En que estando juntos. No puedo verte sufrir. Si en su día compartimos la opulencia, hoy bien podemos compartir la penuria. ¿Sabes que esta? No hay nada que la hay en un mundo. No hay nada que la hay en un mundo. Loco por ti. ¡Ay, loco como te lo he dicho en el mundo! Este mono es llevar con los abandones. ¿Cómo vas a hacer con los abandones de las abandones? Y usted aquí, donde sea. ¿Por qué? ¿Te quieres? ¿Ay? ¿Para qué? Tal vez. ¿Te quieres? Haste. ¿En qué...? Loco. ¿Tú parts- ¿Te quieres? Nos vielleichtas. En cuanto yo, has sido mía, único como rey, y tu es la razón de mi vida, el sentido de mi existencia, por eso todo este será estar yo, porque si es mí, nada solo, no te ha dado nada más que ir nunca, nada de esto, jamás. Francisca Montenegro, ¿quieres casarte conmigo? ¿Cuándo? Nada, soy. Nada, no lo dices. Tú no eres todo para mí, las luces y las sombras, las risas, los llantos, mi amor está por encima de tus tierras y de tus heredades. Oh, 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 it's evergreen. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es orgulloso, ni jactante, ni orgulloso. No se comporta con un bebé, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la verdad, sino que se reúne con la boca. Todo lo discurpan, todo lo creen, todo lo desvela, todo lo soporta. Francisca Montenegro, ¿aceptas tomar por esposo a Raimundo para amarlo y respetarlo? En la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe. Sí, sí, sí. Raimundo, ¿aceptas por esposa para amarla y respetarla? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe. Sí, sí, acepte. ¡Pues a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ti, Més. Si, no. ¡Suscríbete al canal! Somos marido y mujer Quiero hacerte la mujer más feliz del mundo Y no voy a parar esta consagración